En el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud se cumple a esta hora una actividad para promover el autocuidado al momento de consumir licor. La Secretaría enseña las claves para identificar el licor adulterado. En este sitio está nuestro periodista del Sistema Informativo de Canal Capital, Natalia Valencia. Natalia, muy buenos días, ¿cuáles son las recomendaciones? Muy buenos días, pues en lo que va del primer semestre del 2016, 5.120 expendios de bebidas alcohólicas han sido vigilados por la Secretaría Distrital de Salud. Para ampliar este tema me encuentro con el secretario Luis Gonzalo Morales. Muy buenos días, secretario, cuéntanos, ¿cuántos de esos expendios han sido clausurados y cuáles son los riesgos que corren las personas? Sí, muy buenos días. De esos establecimientos se han clausurado 108 de ellos por tener licor adulterado de alguna manera. El riesgo que se tiene de consumir licor adulterado es que se puede llegar a producir ceguera y la misma muerte. Por eso es que estamos haciendo una serie de recomendaciones ahora que comienza el Día del Amor y la Amistad y ya luego vienen las fiestas de diciembre para evitar que esto suceda. Secretario, ¿cuáles son las claves para reconocer el licor adulterado? ¿Nos puede mostrar en la botella que tenemos acá, por favor? Sí, mire, esta botella, por ejemplo, tiene una serie de partículas en su interior. Esta botella particularmente tiene un hongo en su interior, lo que le hace sospechar a uno de que probablemente no sea alcohol, sino que sea más bien cualquier agua panela. Y esto es más frecuente adulterar botellas de whisky como en este caso porque son licores muy costosos y con esto estafan a la gente. Los operativos realizados por ustedes a través de las subredes integradas incluyen verificación a las condiciones sanitarias de los lugares como los expendios de bebidas alcohólicas. Sí, por supuesto, las condiciones sanitarias, pero igualmente las condiciones del licor. Que las tapas no estén rotos, los sellos de seguridad, que las etiquetas no estén rasgadas o estén decoloradas, que no tengan partículas en suspensión en su interior, como en el caso de esta botella que estamos viendo. Y todo el licor que no cumple con estas condiciones, pues es decomisado. Secretario, ¿cuáles son las pautas para reconocer esos sellos que tienen las botellas? Sí, los sellos pues deben ser unos sellos que estén bien hechos, que no estén decolorados, que no estén rasgados, que estén bien pegados, que cuando uno les pase el dedo pues no se unta el dedo de tinta. Eso le está diciendo a uno de que el sello no es el adecuado, pero igualmente el sello de seguridad que trae la tapa, antes de abrir la tapa, si ese sello está roto pues hay que desconfiar porque abrieron la botella y de pronto le ha sido adulterado. Secretario, y por último, ¿cuáles son esos lugares confiables para comprar el licor? Mire, nunca compre licores en la calle, ni menos en ventas ambulantes. Hágalo en establecimientos reconocidos, que lleven tiempo en su zona, que usted los conozca, que tengan autorización. Todos ellos pues tienen sus respectivas autorizaciones y es muy importante que se haga entonces en esos lugares. Muchísimas gracias. Bueno, esas son las recomendaciones que hace el Secretario Distrital de Salud. Natalia Valencia para el Sistema Informativo de Canal Capital, porque somos tus ojos en Bogotá. Gracias Natalia. Medidas preventivas para este fin de semana, Juan Pablo. Así es.